... Mauro, una victoria importantísima, ¿no? Pensando más que nada en la tabla de abajo. Sí, veníamos de una victoria importante, con 10 hombres de local y, bueno, veníamos en una racha positiva y teníamos que confirmarlo hoy, seguir por este camino y, bueno, le ganamos un rival difícil, lo teníamos ahí abajo nuestro a 5 puntos, le sacamos 8, que no es poca cosa en los promedios, así que contento por el triunfo. Parecen otro equipo después de la salida de Saba. ¿Qué les dice Perrone? Porque se ve que son un equipo muy ordenado y de ahí en más empiezan a jugar. No, no sé si otro equipo. Con Facundo no se nos dieron las cosas y hoy tenemos una racha positiva y hay que aprovecharla. Cuando las cosas te van bien, hay que seguir por este camino. Somos un equipo que estamos ordenados, luchamos hasta lo último y, bueno, hoy creo que una victoria importantísima, justa. No teníamos que haber sufrido tanto porque tuvimos muchas situaciones de gol. Pero, bueno, ya está, ganamos, eso es importante. Ahora tenemos un rival difícil, también directo, Rafaela de local. Breve, decime, ¿qué fue lo mejor que hizo hoy tu equipo? Corrió, luchó todo el partido y cuando tuvo que jugar, la verdad que jugó bien y, bueno, tuvimos bastante ocasión de gol, creo que hizo un gran partido el equipo en general, así que nos vamos contentos. Muy amable. Dale, te mando, saludo para mi señora, por el día de la madre, mi vieja, y, bueno, y a mi hija que está mirando en casa. Chau. Chau.